El otro desvía el balón para número 14, número 14 buscando a quien Ahora número 10 del Quintel 31 Número 10 conduciendo el balón, buscando a quien combinar Se va el balón desviado de la portería Que lo atiende al equipo del Quintel Ahora el equipo del Quintel 31 conduce en circulación por parte del número 4 En el equipo de esquina para el número 10 El número 10 buscando al 4 nuevamente El 4, pero si no hago el número 8 del Quintel, destruye el balón Ahora el equipo del Quintel tiene el poder del balón Que se va muy desviado Ahí el balón nuevamente se va Juega el terreno de todo Bueno, ahí es el 4 de Quintel 31 Le arrebatan el balón Lo atiende en circulación Le arrebatan el tirero del Quintel 31 buscando al 4 El 4 sin tiro que se va Que se va desviado Que se va desviado de la portería Sin embargo, el equipo del Quintel tiene su poder del balón Nuevamente el equipo del Quintel buscando al 10 El número 13 del plantel 31 Nuevamente un tiro largo que se va desviado de la portería Ahora el equipo del Quintel 31 El número 14 buscando al 5 El número 14 buscando al 5 El número 18 El número 18 Gracias.